Cuando el COVID-19 llegó a nuestro país, la crisis se desató a nivel empresarial. Muchos negocios despidieron o suspendieron a parte de su personal. Nadia Gómez fue una de las colaboradoras de una distribuidora de licores que se quedó sin su empleo de manera temporal, situación que la llevó a emprender. En ese momento uno entra en un temor, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a sacar mi familia adelante? Pero creo que dentro de las oportunidades que nos está dejando esta pandemia es que todos teníamos ocultos muchas actitudes, muchos sueños por realizar o muchas cosas que tal vez nosotros no sabíamos. Tal vez nos acomodamos a una realidad, a estar tranquilos y bueno, yo puedo sobrevivir así, pero realmente somos capaces de hacer muchísimas cosas, de salir adelante y que creo que con todo el esfuerzo de nosotros es como nuestro país va a salir adelante. Tras vencer el miedo, Nadia y su esposo encontraron una necesidad que nadie estaba cubriendo. Y ahí, la idea para un negocio que sería su salvavidas en medio de la crisis económica actual. Sí, nace en medio de la pandemia por la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de abastecernos de alimentos. Normalmente cuando uno realizaba una compra tenía que esperar varios días para que su pedido llegara o los pedidos no llegaban completos. Nosotros tenemos la facilidad que somos una tienda de conveniencia con una amplia variedad de productos, desde abarrotería, licores, cuidado personal, cuidado de bebé y contamos con servicio a domicilio. También tenemos el delivery con una alianza con Raite que se hace en la entrega de pedidos a toda la ciudad. También estamos en Hugo y nuestras entregas son básicamente entre 30 y 45 minutos. Este nuevo emprendimiento generó dos fuentes de empleo. Para Mayra Ayala, el surgimiento de GoMarket fue una bendición porque la empresa donde trabajaba cerró operaciones y ella estaba desempleada. Sí, antes estábamos en otra tienda de conveniencias. Por la pandemia se tuvieron, se vieron obligados a cerrar. En eso me contacto con Nadia de GoMarket y pues aquí estamos ahora con ellos en este emprendimiento juntos. Sí, es una bendición porque en ese momento nos preguntamos y ahora qué vamos a hacer porque no tenemos trabajo. Entonces, claro, es una bendición. Arriesgarse ha valido la pena para Nadia, quien a su vez manifiesta Dios ha respaldado su negocio desde el comienzo. Pues fíjese que bien, gracias a Dios, nuestros clientes son muy buenos. Desde el cliente que viene a comprar un refresco diario en la hora del almuerzo hasta el que hace su supermercado completo. Tenemos clientes frecuentes. La verdad que somos bendecidos por Dios porque hemos sido bien recibidos en el mercado. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Farid Paraona para HCH Televisión Digital les informó Ingrid Villalobos.